gente assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh desde una super lluviosa bélgica espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de las yoyal os dejo aquí el vídeo de cómo realice el otro día los mochis que no sé lo que pasó con los clips que no se llegó a montar bien el vídeo la verdad que no está bien 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 montado el vídeo pero creo que queda bastante claro de cómo de cómo hacerlo la verdad que este postre yo sabes cómo descubrí yo el postre de los mochis porque yo soy una fanática de ver a vídeos de asmr de gente comiendo y eso primero ya los japoneses y a los coreanos comer una bola llena de fresa o de kiwi es cierto que es esto que es y fui a investigar y descubrí que se llamaba mochis luego me fui a ver si lo he encontrado por algún sitio y los compré online los compré la verdad que me gustaron pero no no me gustaron mucho mucho la verdad los que venden ya hechos y dije lo tengo que probar lo tengo probar de hacer pues si lo probé de hacer y es que me estoy babeando es exquisito de verdad los mochis proveerlos de mercadonia los de mercadona en españa con cintia y la verdad que los los mochis rellenos sólo de helado están muy buenos pero la verdad los muchos que se hacen en casa rellenos de fruta tienen otro nivel está súper bueno así que nada os dejo por aquí con la receta de los mochis y si os gusta o tenéis alguna duda ya lo sabéis me lo dejéis en la cajita en los comentarios para hacer el mochi tenemos 250 gramos de harina glutuminosa o como se llame que es de esta mirad de esta que la he comprado en los chinos si no es de esta no sale bien tenemos 100 gramos de azúcar mejor azúcar gras pero no tengo lo mezclamos y tenemos por aquí que lo he metido en el biberón de la jadilla 150 mililitros de agua y para estirar el mochi tenemos maicena mezclamos primero lo seco y le vamos echando el agua poco a poco hasta obtener una masa vale hable os he dicho 150 y no son 150 son 250 échale 100 más vamos a echarle no lo he echado todo por si acaso es un poquito menos que depende de cada harina absorbe más o menos hay que echarle más porque esto tiene que quedar más líquido no vamos a echarle más vamos a seguir mezclando hasta que no quede ningún grumo es una vez que ya tenemos estos sin grumos vamos a coger papel film lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al microondas durante un minuto y medio y lo vamos a sacar otra vez mira te ha pasado un minuto y medio vamos a retirar con cuidado vamos a coger la cuchara y lo vamos a mover para que se mezcle bien la receta tradicional lo hacen al baño maría pero se tarda un montón como vemos así y lo vamos a poner en el microondas durante un minuto más lo tapamos otra vez y lo llevamos a otro minuto y volvemos a hacer otra vez lo mismo con cuidado con el vapor que quema muchísimo y ya empieza ahora a tener cada vez más consistencia pero todavía le falta creo un minutito más lo mezclamos así para que se integre lo líquido con lo más sólido y lo vamos a poner un minuto más y otro minuto más yo creo que con un minuto un minuto y medio ha pasado otro minuto y ya está veis cuando veis que tengamos todo esto de pegote así veis y ahora vamos a poner lo tenemos que dejar enfriar un poco pero bueno que la maría me lo quiere comer y vamos a ver si podemos manejarlo caliente cogemos maicena y generosos porque esto pega se pega muchísimo cogemos el pegote este aprovechamos lo máximo que podemos aprovechamos aprovechando aprovechando y con las manos sin miedo lo embadurnamos bien me da mucho asco la textura de maicena de toda la vida y le damos con el rodillo cuando veis que se empieza a pegar le damos la vuelta y seguimos estirando mira pues os digo una cosa yo lo he probado de hacer con la masa fría y la masa caliente ahora es mejor con la masa caliente se estira súper rápido está cómetelo que no os he podido aprovechar mucho que tenga un grosor uniforme que no sea ni muy gordo ni muy flaco así y ahora cogemos cuchillo por ejemplo y cortamos así es súper glutuminoso como se llame eso no sé decirlo así seguimos cortando y lo cortamos en tamaño mirad como este por ejemplo así de este tamaño cuando tenga todo cortado vuelvo y ahora cogemos el mochi lo tiramos un poco cogemos el sorbete este de helado por ejemplo una cantidad así lo ponemos aquí cogemos una presa congelada la metemos así y de esta manera y vamos cerrando aunque vea que aunque vea que falta que cuesta no pasa nada le damos la vuelta y así con todos los motos mira por aquí tenemos a los mochis están blanditos vamos a probarlos sí y y y y y y y Gracias.